El programa de apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras que aplica la Secretaría de Bienestar hasta el mes de junio del 2020 tiene un padrón de más de 120 mil menores y 118 mil madres, padres o tutores beneficiados en todo el país, informó la titular de la dependencia federal, María Luisa Alvores. En la conferencia vespertina de los programas de bienestar que aplica el gobierno federal, se dio a conocer que la meta que se tiene antes de que termine el 2020 es de 220 mil niñas y niños, por lo que se busca llegar a 100 mil infantes provenientes de nueve regiones indígenas. En este sentido, se plantea llegar a 158 mil 747 niñas y niños indígenas de 12 estados y se contemplan 6 mil 888 localidades, entre ellas los pueblos de la región maya yaqui, la región tarahumara, la purépecha, la montaña de guerrero, sierra y costa de Oaxaca, la mazagua otomí, la otomí de Hidalgo y Querétaro, la sierra norte de Puebla y el pueblo afromexicano, con una inversión en el 2020 de 2 mil 192 millones de pesos. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.